Confusión sobre el tema de la demanda en el caso del uso de la careta en la película Asalto en Progreso de José Hernández en donde Uchi Lora ha dicho que él no ha demandado a nadie sin embargo tenemos una persona que está demandando pero tengo acá en los estudios de resorte media al doctor Cirilo Guzmán abogado experto en derecho penal constitucional quien es el abogado de quien está demandando y nos va a explicar desde el punto A hasta el punto Z qué es lo que hay detrás de esta controversia Adelante Cirilo Buenas tardes, buenas noches Bueno, a la hora que sea, a la hora que la gente vea esto ¿Quién está demandando originalmente? Uchi ha dicho que él no está demandando Vamos a ver No está demandando ¿Cómo es el asunto? Uchi Lora vive los hechos a principios de los 90 Escribe un libro, fuga o muerte A partir del libro escribe un guión para película No lo hace por algunos motivos personales y entonces le cede estos derechos a se llama igual que yo Cirilo Michael Toribio Corniel quien es cineasta, distribuidor de cine Michael Corniel se dispone a filmar la película según el guión cedido los derechos cedidos y en el interín también del guión él de manera particular reivindica no registra directamente porque se confunde reivindicar colores de una careta que estuvo en una acción de un asalto a un banco no es lo mismo que decir que la careta es mía pero si puedes reivindicar los colores de un hecho que pasó y si un hecho que pasó tú lo vas a transmitir pues entonces tú tienes que pedirle permiso a quien reivindicó estos colores característicos de esta careta de una camisa o de algo que de forma característica tú lo hayas en un API reivindicado la palabra reivindicar significa fijar de una forma concreta algo para una acción en este caso para una película de un asalto del Banco del Progreso un hecho real entonces Michael Toribio Corniel se entera de que los señores Josuel junto con las personas de el señor Disla y otros más están filmando una película y se acerca a ellos y están filmando una película precisamente con las mismas características del guión original de él en base al libro cuando se acerca a ellos ellos le dicen no, nosotros ni tenemos el guión parecido ni tampoco lo hacemos en base al libro pero la película si tiene características de los mismos derechos cedidos por Uchi Lora a Michael Toribio Corniel y Toribio Corniel le dicen en esa reunión miren, si ustedes quieren yo no tengo ningún problema no quiero pelear con nadie vamos a llegar a un acuerdo y dicen que no que no van a llegar a ningún acuerdo y que van a firmar su película porque es un hecho que todo el mundo lo puede narrar y ciertamente sí es verdad si tú y yo lo hubiésemos vivido podemos tener una versión de lo que nosotros vivimos sin embargo si se circunscribe de una manera muy muy similar aunque tú cambies los nombres a la narración que tú originalmente hiciste en un libro y luego traspasaste a un guión pues sí hay unos derechos registrados en base a ese libro y a ese guión que tú no puedes ir respetar y que lo mejor y la la forma más correcta de quienes ya tienen una película filmada es acercarse a quien tiene esos derechos y llegar a un acuerdo pero ok cada quien decide qué quiere hacer Michael Toribio Corniel los notifica vía algo así y les dice yo tengo este registro este número y se los notifica en cabeza del acto de algo así ellos como quiera siguieron filmando la película entonces ahora cuando ya tienen la película que la van a a poner a circular en el próximo mes de mayo salvo que la demanda que hemos hecho un juez ordene la suspensión tanto de la primera como de cualquier actividad que tenga que ver con la película le notificamos otra intimación intimación es una notificación por acto de algo así en la cual tú le adviertes a la persona que de no obtemperar a lo que te está diciendo tú lo vas a demandar acudimos al juez de los referimientos el juez de los referimientos es un juez que no tiene que ver con el fondo del asunto el juez de los referimientos que es una audiencia rápida cuando hay una urgencia tú acudes a él y le dices magistrado mire yo tengo estos derechos estas personas tienen una película una producción similar a la que yo tengo yo quiero que usted suspenda todo hasta que un juez de fondo se pronuncie cuando el juez de fondo se pronuncie entonces vamos a ver quién es que tiene el derecho y digo vamos a ver porque el derecho de autor si bien es uno solo tiene vamos a decir escuela la escuela europea la escuela norteamericana y tiene o mejor dicho la jurisprudencia en ese caso está dividida sin embargo el derecho de una persona registrada no puede ser utilizado ni usurpado ellos dicen que por ejemplo y eso lo dice el mismo Josuel y lo he escuchado que ellos pueden narrar cómo ocurrieron el derrumbe de las torres gemelas así que todo el mundo lo puede hacer sin embargo si alguien registró un libro y un guión tú no puedes guiarte de esos dos para entonces producir algo a partir de ahí y el ejemplo entonces que yo le pongo es a cualquiera que se atreva a filmar un script un guión un documental del señor James Bond basado en los libros de Ian Fleming inmediatamente la familia Brickley te va a notificar y te va a decir yo tengo los derechos de esa película y de ese título pero aquí lo que estoy viendo en base a lo que has contado Cirilo es una quizás una sin ánimos de defender a Josel Hernández quien viene evolucionando de ser un simple luchador luchador tipo de cuadra ya veneno Ramper Hernández a ser cineasta superación admirable lo que veo aquí es básicamente una coincidencia porque el libro se escribió sobre ese hecho del libro se hizo un guión del bendito hecho entonces cuando Josel Hernández va a hacer la película me parece inevitable las coincidencias porque están bebiendo de un mismo de una misma fuente como quien dice como tú puedes por ejemplo como abogado precisar que no existe tal coincidencia y que en efecto se puede demandar porque Josel Hernández y su equipo en efecto han copiado el libro y el guión original por estrategia legal te diría que si no me puedo adelantar a los hechos eso tendría que responder un juez con una sentencia pero un juez del fondo que vea el guión del señor y el guión de mi cliente como tú dices ciertamente todos podemos narrar un hecho que ocurrió y narrarlo de la forma que nosotros entendamos como ficción o como un hecho basado en hechos reales una película basada en hechos reales sin embargo si yo fuera el abogado de la otra parte porque uno siempre se pone en las dos vertientes para ver si el derecho realmente va a primar si yo fuera el abogado de la otra parte yo hubiese un acercamiento a esta persona que ya tiene los derechos registrados no solamente porque él tenga los derechos de un libro en base a lo que sucedió el libro y el guión de ambos tú sabes que el libro es una cosa un relato ok pero para hacer un guión hay que dividirlo hay que cuadrarlo hay que hacer una serie de cosas hay una ficha técnica también exactamente entonces todo esto que lo hizo el señor Uchilora y lo lo adecuó el señor Michael Toribio Corniel y posteriormente registró la máscara pues son unos derechos que no se pueden de la noche a la mañana ni menospreciar ni tampoco obviar te digo yo estuviera del otro lado yo no estuviera diciendo nada yo estuviera hablando con la otra parte tenga o no tenga derecho el detalle es que hay una similitud como tú dices y cuando venga un juez de fondo y te diga si los hechos pueden ser narrados por cualquiera sin embargo las similitudes inevitables en el guión del señor y la historia narrada por ambos que coincide perfectamente pues entonces hace que hay un derecho que dice primero en el derecho primero en el tiempo quien registró primero aquel señor pues este señor es el que tiene los derechos el principio primero en el primero en el derecho primero en el tiempo el que primero registra algo se presume ser el propietario sin embargo fíjate que después de la demanda en referimiento el señor Josuel a través de su abogado solicitó a ONAPI y así nos notificó la cancelación del registro tanto de la máscara como los derechos que tiene Michael Toribio Corniel entonces uno se hace la pregunta y así mismo lo hicimos en la audiencia de ayer de referimiento y se lo externamos al juez si ustedes tienen una historia diferente a la que tiene mi cliente para qué ustedes quieren entonces ahora que le cancelen el registro a mi cliente porque si ustedes tienen una historia que se llama y la película de ellos se llama Asalto en Progreso y esta se llamaría Fuga o Muerte que si tú la buscas en la página especializada IMDB de películas la vas a encontrar desde que Uchilora le cedió los derechos a Michael Toribio Corniel los productores le envían a IMDB mira yo tengo esta producción la tengo en producción no filmada todavía pero así mismo preproducción y bueno ahí sería uno de los detalles del uso que le ha dado Michael entonces cuando cuando tú le solicitas a ONAPI ok cancélamele el registro a aquel señor y cómo se llama el fuga o muerte y tú asalto en progreso cuál es el interés que tú tienes entonces te sientes amenazado porque te das cuenta perfectamente y los abogados así te lo han recomendado de que tú tienes una historia parecida no solamente similar sino parecida en cuanto a los personajes que tú le cambies tal o cual situación si eso se puede dar pero la historia es la misma ahora vamos específicamente al tema de la máscara porque escuché a Josel Hernández decir o hablar de lo irascible de pretender registrar la propiedad de la máscara como tal él dice esta máscara dice Josel que tengo estoy citándolo que tengo entendido la trajeron los chinos a principios de los 90 a República Dominicana esta máscara es del pueblo dominicano no le pertenece a nadie porque se corresponde a un hecho que vivió el pueblo etcétera etcétera o sea debo confesarte que en particular a mí también me pareció irracional la idea de que se pueda tener propiedad intelectual de una máscara que tú no diseñaste que tú no confeccionaste y que simplemente existe dentro de la narrativa de un libro y de un guión que tú hiciste pero esa máscara que está ahí tú no la inventaste tú sencillamente ok la máscara tal que la usó amarilla tal cosa y tú la estás escribiendo porque estás narrando un hecho pero eso no te hace ser propietario de la máscara aclárame entonces cuál es el punto de tu cliente ahí y ciertamente en ningún momento Michael es el propietario de la máscara la máscara es de uso común es una máscara incluso como tú bien dijiste que ni siquiera es producida en el país es producida me parece que en China lo que Michael hizo fue reivindicar los colores de la misma para la utilización de la película porque si tú vas a narrar que hubo un asalto en el banco del progreso y se realizó con una máscara color azul amarillo verde y el amarillo estaba debajo de los ojos el azul arriba en las cejas negro y el azul aquí en la mejilla lo que sea pues ya reivindicar reivindicar la palabra no quiere decir que tú te apropias de algo no esa camisa que tú tienes puesto vamos a suponer que fuera Salvador Ferragamo y tú presenciaste un hecho que ocurrió en una plaza comercial y yo escribo un guión y reivindico los colores de tu camisa y digo si alguien va a narrar el hecho de que ocurrió en downtown por ejemplo yo reivindico los colores de la camisa que tiene el joven aquí para el uso de la película ahora tú quieres hacer una película pídeme permiso porque es mío ese derecho pero reivindicar en base a lo que estás escribiendo básicamente me da como quien dice un derecho de propiedad de utilización sin embargo Michael no está utilizando la careta para venderla no la está comercializando sino ha reivindicado los colores de la misma para utilizarla en una película que él va a producir en su momento entonces si tú vienes y utilizas los colores de la careta ya ha reivindicado que no es como he escuchado al señor Josuel decir por ahí que Onapi se equivocó Onapi no se equivoca Onapi no registra nada meraganariamente ni alegremente cuando tú reivindicas los colores de algo cuando tú registras una marca salvo en contrario que después se pueda demostrar que alguien lo había registrado o se le había dado un uso comercial y en este caso el uso de una película que todavía no ha salido ninguna ni la de Michael ni la de nadie pues entonces Onapi pudiera cancelarlo pudiera vamos a ver cuál sería entonces la conclusión lógica de todo esto me explico dos a este segundo todavía hay tiempo para un entendimiento punto uno ese entendimiento conllevaría indefectiblemente repartición de beneficios económicos punto tres si no hay entendimiento alguno entonces nos vamos a un juicio puede eso afectar el proyecto que ya está filmado lo primero lo primero es que la intención de Michael Toribio y Corniel jamás es dañar a nadie como tú mencionaste Josuel y yo lo conozco lo he visto crecer también porque yo también llevo fuiste a la lucha libre pero ejerzo derecho del cine como ejerzo derecho del cine yo lo conozco lo he visto como actor lo he visto y ahora como porque bueno me alegra que de una u otra forma bueno no se hayan sentado a la mesa del diálogo por la razón que sea no está cerrado el diálogo Michael Toribio Corniel está abierto y yo como abogado en todo caso siempre estoy abierto vamos a sentarnos vamos a hablar se puede llegar a un entendimiento y a Neudi tú sabes que en todos los casos en que se puede llegar a un acuerdo no es solamente darse la mano obviamente que el dinero de una u otra forma no por el interés necesariamente pecuniario que tiene alguien de embromar a nadie no 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 vamos a llegar a un entendimiento haz tu película que te vaya bien y entonces tú le pudiera comprar parte de los derechos de utilización a mi cliente o todos los derechos que todavía le quedan de el contrato de sesión que le dio Chilora él lo puede hacer eso sería en un caso hipotético que se sentaran las partes previo a la premier si no lo hacen y el señor Josuel que me parece muy inteligente yo creo que no si un juez de los referimientos ordena la suspensión pues hay que hacerlo hay una sentencia si él sigue filmando vamos a suponer que el juez no lo ordene porque el juez lo puede ordenar como no lo puede ordenar eso es circunstancial pero suponiendo que no lo ordene y él proyecta la película la película tenga tantos beneficios al final viene una viene una demanda y esa demanda de fondo al final un juez va a cuantificar cuánto usted se ganó con esta película con los derechos de otra persona y eso sería terrible porque ya ok la presentaste la produjiste que bueno te fue bien pero entonces ahora todas las ganancias son de fulano de tal si no está el dinero es más terrible lo más recomendable siempre en estos casos es sentarse en la mesa de diálogo pero ok me luce aquí que los abogados de la parte contraria están guiando a su cliente en este caso yo soy Hernández en la dirección opuesta a lo que estás diciendo porque de repente quizás un entendimiento ahora no es económicamente viable para esos abogados no quisiera decirlo porque se viera no ético de mi parte porque son mis colegas ellos tienen su estrategia y yo se la tengo que respetar y cada quien se tiene que llevar de su abogado igual que de su médico sin embargo si yo estuviera en la otra parte estuvieramos sentado hablando bueno Cirilo gracias por estar acá en las plataformas de Impolíticamente Correcto el otro canal donde se cae el show Foco Público pues dando luz sobre algo que caramba mira hablando de eso una última preguntita Uchi Lora que ha dicho que él no está demandando a nadie Uchi no pinta nada ni siquiera que un juez lo manda a buscar para decirle mire el señor Michael Corleone Corleone Michael Toribio Corniel Michael Toribio Corniel está diciendo que él le compró a usted confirme eso por favor Uchi eso puede eso puede pasar sin embargo hay un contrato de sesión en el cual él le cedió los derechos de la utilización de la película el libro y todo lo concediente a la misma sin embargo en un juicio de fondo claramente un juez tiene toda la facultad de mandar a buscar al señor Chiloro y decirle señor Chiloro a usted le cedió los derechos si no puede pasar ahí está bueno espero que de cara a la audiencia tu participación acá haya arrojado luz en este tema a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación con el abogado Cirilo Guzmán experto en derecho penal y constitucional en pie para el próximo ¡Gracias por ver el próximo video!